¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer un platillo muy delicioso, algo bien rico, algo que para este frío de ahora, este mes de febrero de 2021, muy exquisito. Vamos a hacer una sopa de fideos. Aquí tenemos el fideito. Son fideitos finitos. Y vamos a hacerlo de tilapia. Filetes de tilapia. Un pescado muy conocido y muy delicioso, la tilapia. Ustedes saben la tilapia, es un pescado muy bueno, que a todo el mundo le gusta, es simple y barato. Vamos a echarle unos pedacitos de maíz, de maíz, los tres pedacitos nada más, que le dé un sabor exquisito. Y vamos a ponerle una papita. Estas son unas bolsas de papitas que traen 12 papas. Y vamos a ponerle una papita. Vamos a ponerle cebolla, vamos a ponerle cilantro, cilantro o culantro, y un poquito de ajo y unas hojitas de laurel. También le vamos a agregar, esta es una lata que tenemos de jalapeños, que ya están marinados. Son una lata de jalapeños que vienen semi-cocinados, casi cocinados como hervidos, y traen su ácido y todo, y es muy delicioso. Y pues ahorras, porque con una lata de estos te da para comer varias veces y no tienes que estar cocinándolo, nada. Solo lo pones en la comida y te lo comes, porque es como, algo como si fuera añejado el limoncito como ensalada. Y vamos a comernos también en la sopita aguacatito. Ustedes van a ver que delicioso va a quedar nuestro plato. Pues entonces vamos a empezar por echar el aceite aquí en nuestra olla. Echamos el aceitico. Echamos el aceitico. Y vamos a sofreír nuestro ajo. Vamos a echar nuestro ajito. Pero primeramente vamos a picar, vamos a picar primeramente todas nuestras especias. La cebolla, para tener todo ready ya para cuando vayamos a sofreír que nuestro ajo no se nos queme. Ya con este poquito de cebolla, ya con este poquito de cebolla ya está bien. Picamos esa cebollita. ¿Vieron? Ustedes la pueden picar chiquitica o la pueden picar así grande. Sí, está bien. Y esto es cilantro. Vamos a picar el cilantro también. Entonces, ya tenemos todos los condimentos picados. Entonces, ahora sí ponemos nuestra olla. Aquí ponemos nuestro ajito. Aquí ponemos nuestro ajito. Esta sopa de pescado es muy deliciosa y muy saludable. También se puede hacer con cabeza de pecado, solamente cabezas de pecado, de pescadito. Pero yo lo hago con filete de pescado y es muy saludable. Ahí sofreímos, ¿vieron? Ahí sofreímos por unos minutos. Entonces, ahora vamos a agregarle la papita y el maíz. Y ya estamos picando las papitas. Las papitas. Estamos picando las papitas. Ahora vamos a agregarle los maíz y vamos a ir devolviendo. Vamos nada más a ponerle, porque esta sopa va a ser para tres personas. Solamente vamos a poner dos pedacitos de maíz para cada persona y está listo. Y ahora vamos a agregarle todos los sazones en polvo para entonces poner nuestro pescado. Ponemos pimienta negra, orégano y comino, comino y nuestro sazón caribeño. Vamos a agregarle, devolvemos, 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 miren que rico, sin echarle sal, sin nada, sin echarle sal ni nada. Y ahora vamos a agregar nuestro pescado. Vamos a hacer cuatro pescados, cuatro pescaditos, cuatro tilapias, porque como para dos personas está bien. Echamos así entero. Ahí. Así. Ya están lavadas y todo. ¿Vieron? Qué delicia. Ahora revolvemos y le agregamos nuestra agüita. Dos minutos así, devolviéndolo y le ponemos nuestra agüita. Vamos a agregarle un poquito de esto que es ajito, con hojitas de menta. Un poquito de esto. Esto es jengible, es jengible también con ajo, muy saludable también. Le vamos a agregar un poquito, qué bueno es el jengible. Eso sirve para lo que es, para chicken, para sushi, para vegetales, para carne. Revolvemos. Miren qué delicioso. Ahora vamos a agregarle el agua. Siempre le he dicho que el agua tiene que hacer que tape todo lo que ustedes tienen en la olla. Todo lo que ustedes tienen en la olla tiene que taparlo. Los pescados se echan entero, los filetes, si son cabezas de pescado, si todo entero, todo. Ahí, ¿vieron? Ahí está bueno de agua. Ahora, cuando ya eso hierva, cuando esto esté hirviendo, entonces agregamos nuestro fideo. Nuestro fideo. Agregamos nuestro fideíto, ya ustedes ven nuestro fideíto. Lo echamos, ya cuando esté hirviendo, la cantidad que ustedes deseen. Y entonces le ponemos nuestras hojitas, nuestras hojitas de cilantro o culantro. Y también unas hojitas de laurel, también le vamos a agregar. Entonces chequeamos de sal si está bueno, probamos y entonces le agregamos la sal al gusto de nosotros. Ok, quédense y esperen qué rico va a quedar esta sopa de pescado. Vamos a agregarle un poquito de limón. Miren, de limón porque tiene pescadito. Vamos a agregarle la sal, un poquito de sal. No mucho, un poquito, nada más. Ahí. Vamos a agregarle el fideíto. El fideíto porque ya está hirviendo. No mucho fideo. Un poquito, nada más. Ahí. Un poquito de fideo. Otro poquito. Ahí. Para que no quede muy, muy, muy espesa de fideo porque tiene maicito, tiene papita y todo. Ahora vamos a ponerle la hojita de laurel. Estas son hojitas de laurel que le dan un sabor muy deliciosa. Dos hojitas de laurel. Entonces vamos a agregarle el cilantro. El cilantro o culantro. Lo que ustedes tengan en casa. Devolvemos. La sopa está en 15 minutos, señores. Ahora vamos a coger y a agregarle estos chilitos que tenemos. Vamos a ponerle uno para que le dé un sabor bien rico. Uno. Y ya cuando estemos comiendo, pues ponemos otro en la comida. Miren, ¿vieron el pescado cómo queda? ¿Ven? Se va haciendo el pescado en pedacito. Va quedando rico. Ya más o menos en cinco minutos ya está nuestra sopa. ¿Vieron qué delicioso? Pues ya ustedes saben, le mando un saludo a todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Le mando muchos besitos a todos, de todos los países. Gracias a todos los que se suscriben, a todos los que confían en mí, en todos los que ven mis videos. Compartan, suscríbanse, sigan invitando porque tenemos que llegar a las mil personas. Gracias por todo y por todos sus apoyos. Y a un ratito vamos a servir la sopita para que vean qué rica va a quedar. Pues entonces ahora vamos a servir. Y aquí tenemos el aguacate picadito. ¿Vieron? Ahora vamos, ya está la sopa. La sopa de pescado, muy deliciosa. Sopita de pescado. Sopita porque tiene fideo. Vamos a servir. Está bien caliente. Miren. Maicito. ¿Vieron que el pescado se desbarata? Miren. Miren qué clase de sopa más deliciosa. ¿Ven? Este es el plato mío y este es el plato de mi esposo también. Vamos a servirlo. Miren. ¿Ven? Miren qué delicia. Miren qué delicia. Miren. ¿Ven? ¿Qué hacemos? Cogemos, le ponemos un chilito, porque estos chiles ya están listos. Ponemos uno. Miren. Ponemos otro. Miren. ¿Cómo servimos? Ponemos un aguacate. Otro aguacate. Y le ponemos cilantro. Este es cilantro picadito, que puede ser perejil o cilantro. Le van a poner así, miren. Para decorar. Y ya está nuestro plato. Miren. Este es nuestro plato de sopa. Miren qué clase sopa más deliciosa de pescado. Tilapia. De filete de pescado de tilapia. Con aguacatico, maíz y jalapeños. Acércate, mi vida. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Lo vamos a probar aquí mismo, porque está muy caliente. Quiero que es para que vean qué delicioso. Divino. Esto es saludable, saludable, saludable. Miren el pescadito. Miren qué delicia de pescado. Miren. Miren. Y con el aguacatico lo van comiendo. Y es muy delicioso. Aquí está mi platico. Suscríbanse a mi canal de YouTube, la reina del sazón caribeño. Y hagan mis sopas deliciosas. Ok. Besitos. Dios los bendiga. Bye. Mua. 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 Mua.